Michoacán es una gloria de la República Mexicana que no está ni estará solo porque siempre tendrá el apoyo de la Federación, aseguró en Morelia el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín. Michoacán ni está solo, ni se rinde, ni será vencido. Michoacán es y seguirá siendo una gloria de la República y cada día recuperará ese lugar. Por eso estamos ocupados para que ustedes se preocupen menos y puedan trabajar más. Jorge Carlos Ramírez acudió en Morelia a la entrega de apoyo para 20 municipios en emergencia por la temporada de frío donde dio el banderazo de salida a camiones cargados con despensas, cobijas y colchonetas para familias que han recibido los embates de las bajas temperaturas que han afectado principalmente a tres estados de la República. Al pedir la declaratoria de emergencia con motivo de los frentes fríos 48 y 49, podríamos terminar la época de frío con casi la mitad adicional de todos los frentes fríos que sufrimos el año pasado. Es decir, un 45% más frentes fríos que el año pasado. Los frentes fríos 27, 28 y 29 que motivan esta declaratoria arrojaron temperaturas hasta de menos 5 grados centígrados. Por parte del señor secretario representante del gobierno de la República, como ya se dijo, 16.635 despensas, 60.500 cobertores y 66.500 colchonetas para la población más vulnerable. Entre los beneficiados estuvieron integrantes de familias de la colonia Tercera Esperanza de Morelia. Entre ellos llegó María Guadalupe Villa Medina, quien tiene 27 años de edad y está esperando a su cuarto hijo. Su esposo, ayudante de albañil, apenas salió de una racha de seis meses sin empleo. Apenas empezó a agarrar este trabajo porque duró medio año sin trabajo, pero ahorita aunque se agarra un chiquito, pero en veces sí nos veíamos la crisis bien pobre. Los cinco integrantes de la familia de María habitan una casa construida de madera y láminas de cartón que poco les ayuda a evitar el frío, que tratan de mitigar con cinco cobijas que tienen para todos. Uy, pues hace bastante frío porque por donde quiera se mete el frío y no lo aguanta uno porque pues se cobija uno y le entra frío por donde no y hay, la mera verdad se siente muy feo el frío. ¿Cómo se mitigan el frío entonces si no hay cobijas que hacen? ¿Ustedes pueden enfocarnos? No, pues así no la pasamos, no la pasamos porque nos ponemos suéteres, nos dormimos con suéteres y con la ropa porque pues para quitarnos la ropa también está cánico y para estar aguantando el frío. A partir de este sábado funcionarios federales en coordinación con los ayuntamientos iniciarán la entrega de los apoyos en los municipios beneficiados Angangueo, Charo, Contepec, Hidalgo, La Huacana, Morelia, Marabatío, Ocampo, Queréndaro, Quiroga, Tarímbaro, Tanuato, Tlalpujagua, Tuxpan, Venustiano Carranza, Vistahermosa, Yurécuaro, Zamora, Sinapecuaro y Zitácuaro. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV.